hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosismo friday de 13 el juego de viernes 13 bueno gente a ver que nos toca la gente está aquí haciendo ruido ha tenido que mutear la una que nos toca jason soy jason primera vez que me toca jason señores así que voy voy a buscarlos ok nunca he jugado con jason así que no sé cómo activar las cosas ok y esto es para agarrarlos y para hacer teleport y eso esto es poner una trampa para poner trampas como puedo ver una cosa lo que me faltó es aquí los coches estoy lejos vamos a seguir recto vamos por aquí ok aquí está el sense y lo quitamos por ese caso hay ruido bueno señores la primera es que me toca jason vamos a ver cuántos puedo rematar me gustaría llegar al coche bueno vamos por aquí que opción pero nunca practiqué ser jason es verdad que eso me ha faltado pero bueno me tocó por primera vez nunca había sido jason de verdad que para mí es una emoción seguramente perderé se me escaparán algunos pero si pudiese matar uno por lo menos uno por lo menos ajá la casa esta roja esta roja esta roja porque ahí hay alguien puede ser porque no ha habido roja vamos a ver si puedo abrir la puerta vamos a ver si puedo abrir la puerta a cerrada aquí estamos es que hay alguien shift is available ah este es para teletransportarme vamos dale ahí esta venga venga que te voy a coger venga adiós 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 el primer muerto Oh, ¿qué me has hecho? Oh, no Oh, no ¿Qué quieres, pegarle? No me pegues Toma, toma Oh, Dios Me ves que mato a alguien A ver Aquí no hay más nadie, ¿no? Ahí está el coche Ahí está el coche Por lo tanto Tengo que probarlo en el shift Quiero poner aquí en el coche Una Una trampa Escuché los ruidos que están por ahí No pasa nada Ahora le ponemos aquí una trampilla Perfecta Y aquí hay gente Bueno, llevo uno, señores Soy lento Ahí está Vamos a romper la puerta A ver si puedo Dos Tres ¿Cuántas tengo que pegarle? Ha sido raro ese golpe ¿Qué estás aquí? Ok Uy No Está baja de mí Él va a poner la batería Vale, ponla Ahí cae la trampa Plik No cayó Ay, qué pena Voy a probar el shift Que no sepas Que no sepas que voy a probar el shift Vale, he tenido que caer más adelante Ok, vayas, ven Bien chido Me entre, cojo Ajá Y te voy a estampar contra el árbol Para que se aprendas De cual Jason no se juega ¿Otra vez? ¿Otra vez? Mamá, pero déjame tranquilo Quiero matar en paz Ahora sí Vas a saber lo que es Ser Jason Otra vez Mmm, mamá, déjame Yo, mamá Sí Quiero ir conmigo aquí Mamá, pero déjame Otra vez te cojo Y esta vez Se acabó Bien Adiós Y nos vemos en el infierno A ver, otro coche Aquí voy a poner otra trampa Ok, voy a bufar la batería ¿Qué te parece? Y ahora Seguramente están escapando Pero ¿dónde está el mapa? Es el 1 Ok, yo estoy aquí Con este coche Está en la puerta de atrás ¿No? Uy Voy a ir hacia el coche A ver Uy ¿Por allá? ¿Qué significa eso? No sé si están llamando ellos También a la policía Si veo algo Voy a moverme un poco Así Para ver Si veo algo Aquí estuvieron Aquí estuvieron O estamos Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí abajo O sea Con esto Le doy Un golpetazo Y aquí también No hay nadie Vamos Vamos, atención Vámonos Me hubiesen salido corriendo Creo yo Me voy a mover atrás Hacia el coche Hacia el coche Que está a mi izquierda Hacia allá Venga, vamos Y por aquí está el coche ¿No? O me equivoqué Ah, sí Allí Vamos No es la primera vez que tengo Yo creo que tengo Las cualidades Los atributos Bastante bajos Aquí estuvieron Ellos Tienen agua Botes no hay ¿Dónde están? ¿Y esto qué es? ¿Eso será un de ellos? A ver A ver Y así puede ser A ver Así ¿Así ya? No ¿Así ya? Más o menos Venga Alex Vamos Rápido Rápido A ver si lo pillamos Vamos rápido A ver si lo pillamos Corre O eso es simplemente la salida No entiendo No lo sé Uy, es un lío O sea, es Jason Es un lío O sea, es Jason Vamos ¿Ah? Atrás de mí Bueno, vamos a estar delante A ver Si pilló algo Si pilló algo Está por ahí Supuestamente O esta es la salida Vamos a tener que volver Vamos a ir allá ¿Cuánto me falta? Bueno, escapado Escapado Hay dos escapados Hay dos escapados O sea, esos dos están escapados Creo yo ¿Qué era la habilidad 4? No lo sé Vamos otra vez por aquí Aquí otra casa No, estas en casa Creo que no están Vamos a ver A ver Venga Que me quedan algunos Allí Vamos rápido Alex Mira Mira Todos juntitos Mira Se van a escapar Estos tres Se van a escapar ¿Vamos? Vamos Levántate Tengo bien salud ¿Dónde estaba? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Picaro No Falla 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 Ahí está Toma La barriga Toma El cuello Y la próxima vez se va a peor Uuuh Otra vez Vamos, vamos, levántate 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 Tenga atención ¿Qué está ahí? Lo tengo, lo tengo, lo tengo La estoy viendo Vamos 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 Sí, sí, sí Lo sé Pero vamos Vamos ¿Qué es eso? Quedan los Ahí está Otra vez, tú ahí Toma por la barriga Y después Toma por el cuello Y la próxima vez que te quieras escapar Te va a ir peor Te lo aseguro Deberían morir, Jason Hacerles sufrir Ahí Es que es muy complicado ¿Dónde se escondió? ¿Ah? 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 ¿Me quieren matar? ¿Ah? ¿Ahí son? No te dejes No te dejes No te dejes No te dejes Jason, pongo una trampa aquí ¿Ahú no trampa? ¿Vamos? No te dejes No, 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 no. No, 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 no. No haber podido hacer mucho video, de verdad. Vamos a ver la progresión que tengo. Much. No es muy poco, ¿verdad? Bueno, señores, espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado, coméntalo. Y sobre todo, compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. Siento mucho que se haya caído la partida. Bueno, nos vemos en el próximo gameplay. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, gente!